Algo muy importante para nosotros como disciplina dentro de la institución, como es gimnasia, desde agosto ahora crecer con dos categorías más, es algo muy importante el esfuerzo de todos los dirigentes del club y de la subcomisión de Raibi, tener este presente, y arrancando el año con una buena cantidad de chicos, es muy bueno, muy satisfactorio, eso quiere decir que las cosas se vienen haciendo bien dentro de la institución, esperando tener una buena proyección durante todo el año, que arranca hoy y va a terminar en noviembre. Bueno, exactamente, ni siquiera cumplió en un año todavía, y ahora están participando en lo que significa en este torneo apertura, o sea, hay mucha expectativa. Así es, hace menos de un año que estamos en gimnasia, con el esfuerzo de todos los dirigentes, se llegó a este objetivo, que hoy podemos tener una cancha propia, en un predio muy lindo, que a poquito lo vamos remontando, vamos trayendo gente del barrio, trabajando en la parte institucional y social, como lo que quiere el presidente del club, trabajar también en la parte social con los chicos del barrio, nosotros estamos convencidos que una hora más en el club, es una hora menos en la calle, y con ese lema salimos por todos los barrios a invitar a los chicos que se suman a este proyecto Raibi, que es de gimnasia. ¡Gracias!